¡No es una historia! ¡Usted no quiere ser que se ha protagonizado! ¡Y no se va a matar! ¡No 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 se va a matar! Cualquier similitud con la realidad es porque lo hemos estudiado. ¿Le pido la quince? ¿La quince? ¿La quince? ¿La quince? ¿La quince? ¿La quince? ¡La quince! ¡Vamos! ¡No a todas las gays! ¡No! ¡No a todas las gays! ¡Vamos! ¡Vamos!